Buenas tardes chicas que tal bienvenidas a mi canal hoy vengo con otro vídeo que tanto nos gusta de compritas como sabréis me volví loca comprando cosas por aliexpress que descubrí esta página y vi que todo era súper barato entonces me han llegado más cositas de todas las cositas miles de cositas que pedí por aliexpress y dos o tres cositas más por ebay que tenía aún pendientes de llegar por nada chicas si queréis ver lo que me ha llegado y ver lo que voy a enseñaros a continuación pues nada quedaros a ver el vídeo pues nada vamos allá venga vamos bueno pues vamos a empezar primero por lo que me ha llegado por ebay y después empezaremos por lo después continuaremos con lo que me ha llegado por aliexpress de acuerdo bueno pues voy a empezar primero por lo que me ha llegado por ebay me ha llegado unos anillos el fin diréis que es esto unos años el fin que moderna esta maricuqui pues nada yo lo voy a enseñar si no sabéis lo que son anillos el fin son los años que se ponen en los deditos no comienza el dedito no para que cuando tú enseñes tu set quede más chulo te vienen seis conjuntos que viene este anillito que es un lazo que viene que esté tapando toda la uña que este no sé no me gusta mucho porque tapa la uña pero bueno este que es un corazón corazóncito este que no sé qué es así luego este que es una cara y este que parece dos alianzas pues nada esto es por eso lo pones aquí por ejemplo aquí y cuando tú haces tu set sale la en esto vamos a poner otro voy a ponérmelo todo y así ya veis cómo quedan en las uñas vamos a ponerlo este por aquí entonces tú te haces la foto del selfie y mira qué guapo y queda la foto súper chula o si solo te quieres poner un anillito pues te pones un anillito solamente a ver vamos a ponerme este el set el set de paris y que bonito con el lacito pero lo pongo un poquito más para abajo así ya lo pones en otro dedo y mirar el set de paris y que bonito con el lacito pero lo pongo un poquito más para abajo y luego está este que os digo yo que está tapado que no sé esto más ya para hacer selfies a ver que lo pongo no queda feo pero está para dibujo pero bueno ahí está también queda bonito pues estos serían los anillos serfis me costó un euro creo está bien por cinco o cinco o seis anillos un nervillo pues la verdad hombre no es oro es solo que caga el mono pero bueno vale continuamos con ebay esto se lo di una vez a marisa mundo de las uñas que lo había pedido por todo en ahí y me encantó pero yo lo he pedido por ebay y a ella le vino una tira y a mí me ha venido un rollito mira qué bonito este foy este foy de maliposas es hermoso esto puesto en la uña chicas debe quedar qué chulo qué chulo qué chulo qué bonito qué hermoso mirad 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 qué chulo y esto me costó creo que 0,75 el rollo entero está muy bien os dejaré también abajo en la cajita de información el enlace por si lo queréis comprar porque la verdad que está súper bonito que os tengo que decir chicas que compré un montón de foy y todavía no lo he probado esto ya pasa de castaña oscuro como diría mi madre o sea que no puede ser hay que probar ya el foy pero este me encantó lo pedí por ebay por 0,75 creo un euro y la verdad que está súper bonito luego por ebay me pedí dos esmaltes más de yevita este me ha llegado hoy todavía no lo he preparado este me llegó el otro día este es blanco blanco para la francesa para pintar toda la uña se lo vi en un vídeo a Celia Snail que decía que era un blanco muy blanco y bueno para lo vamos a pedir es el número 22 como veis veis aquí lo craquelado de la uña que madre usé el top coa en esa y se me ha craquelado todo que pasada y este aquí con endet perfecto brillante y este con endet brillante pero craquelado no sé para que veáis vale pues el número 22 y blanco blanco super blanco chicas para la francesita o para pintar toda la uña mirad que blanco más blanco está súper bien eh para toda la uña para la francesa si no queréis comprar el dendet pues este para la francesita os lo recomiendo el número 22 decía Celia Ney que era muy blanco muy blanco y la verdad que sí que es muy blanco el número 22 y luego este se lo vi a esto lo voy a poner aquí este otro se lo vi a Ester Blas con mi maja de ella también y me encantó no sé que publicó en Facebook me encantó le pedí la referencia me lo dijo es el número 52 como un rosita perlado pero más oscuro yo tenía un rosita perlado súper claro pues ahora me lo he pedido más oscuro este lo he comprado especialmente para mi madre que le encantan los rosas perlados mirad que bonito es es hermoso mirad que bonita chicas el color rosa perlado pero hermoso 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 este color eh muy bonito este me gusta hasta para mí mirad que yo no sé mucho de los rosas perlados pero este sí que me encanta muy bonito divina el color divina esto ya digo que ronda los 3 euros 3,9 están muy bien estos de llevito número 52 vale pues ahora pasamos con las cositas que me han llegado por aliexpress eh no son muchas pero lo quería compartir con todas vosotras vale vamos a empezar con las pegatinas las pegatinas compré y vi un paquete de pegatinas de plumas que estaba súper barato un euro y pico y tal y no me pude resistir porque las las plumas siempre son súper chulas mirad empiezo con estas todas venían en un paquetito mirad que chulas que bonita es que las plumas compaginan con cualquier tipo de uña con un cover y le ponen las plumas y no importa poner más en las uñas mirad estas en color rojito la verdad que están súper chulas las enseño aquí que si no no tiene gracia aquí que se va vendiendo poco a poco mirad estas azules que hermosas estas azules son divinas mirad estas así de leopardo plumas leopardo es lo más chicas lo más a mí que me encanta el leopardo estas son divinas estas azules que bonitas qué chulis la verdad que están súper bien es que me vuelven las pegatinas del spray me vuelven loca me vuelven loca que me quiten el ordenador que no puedo parar de comprar chicas no puedo parar de comprar menos mal que son baratas que si no me arruino mirad estas plumas y lo bonito que es comprar lo que disfrutamos las amantes de las uñas con todas las cositas que son más felices que unas perdices mirad estas que chulis también qué chulas, chulas, chulas mirad estas también rositas así súper chulis mirad estas otras qué bonitas mirad qué chulas de colorines estas otras que me hice un set yo colgaré una fotito aquí arriba para que lo veáis que me hice un set con estas pegatinas triunfaron allí donde llevaba las uñas triunfaban eran hermosas este set a la gente le encantó yo creo que volveré a hacer otro set con este mismo con este mismo plumaje y el cover porque la verdad que quedaba súper chulo y estas plumas de colorines muy chulas la verdad que estoy muy incontenta con estas pegatinas al agua de plumas son todas hermosas no hay ni una que no me guste me han encantado chicas me han encantado y súper baratitas de precio la verdad que muy chulas luego me pedí estas que son de toda la uña y son así blancas con flores blancas bueno, blancas con flores blancas bueno, toda la uña las voy a sacar de aquí estas son de lo que se pegan son muy bonitas porque tienen como ese fija de diamantitos está puesta en toda la uña lo que tengo que ver si son transparentes o el fondo es negro porque si son transparentes tendré que pintar el fondo negro o fondo cover no sé o si todas son negras y van directamente pegadas a la uña esto es lo que tengo que comprobar porque están cerradas y no las he abierto pero bueno también son chulas así que más lo en mi estilo de gato es de este mes, chicas no he parado de comprar gatos y gatos y gatos y gatos ay, perdón que muevo la cámara me compré estas mirad que chulas mirad que chulas mirad que bonitas mirad aquí también como unos globitos y unas palabras por aquí abajo mirad estas otras con los gatitos una flor aquí unos zapatitos también son hermosas mirad estas otras lo vi yo más gatitos que son hermosos mirad estas otras con letras con gatitos super chulas estas otras más gatitos que bonitas este otro gatito corazones pues la verdad que está súper chulo súper chulo los gatitos me encantan y nada esto lo compré esto lo compré chicas por eBay me he equivocado no es de Aliexpress es por eBay pero bueno de todas maneras yo abajo os dejo todos los enlaces todas las cosas para que lo que si lo queréis comprar compradlos luego pedí estas cajas esta caja de flores secas que me encanta te vienen dos en cada sitio vamos a sacarlo para que lo veáis esto es hermoso que bonito esto tú te pones un cover y luego esto lo o sea lo encasula sabes lo pones así pegadito con el gel tú pones gel aquí y esto lo pones por encima y después lo encasulas o sea pones un trozo no pongas todo no hay que ser basta pones un trocito aquí lo encasulas queda hermoso 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 me encantan las flores secas hay azules lilas verdes camoneras naranjas son hermosas hermosas aquí amarillas muy bonitas las flores secas muy bonitas y después lo que más me ha gustado de todo porque sabéis que yo soy una fan de la Hello Kitty y ya solo se puede ver por mi mantelito que por favor que no se ha puesto todo el mantelito de florecitas ya está limpadito que hoy va a hacer una colección de la Kitty y nada me han llegado las pegatinas vamos a empezar vamos a ver aquí están las pegatinas que me han llegado estas ya las enseñé en otro vídeo me han llegado estas de aquí estas estas de aquí eran un pack que compré de 30 lo que pasa que algunas no me han traído repetidos que mal pero bueno estas de aquí estas 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 de aquí chicas estas estas mirad con la guioneta y el camioncito que gracioso la que lo que tiene una aquí en la camioneta a ver me la han traído esta repetida que rabia me da eso pero bueno ya la regalaré a alguien a veces aquí están bien repetidas que rabia eso me da una rabia aquí más aquí están también bonitas aquí aquí ahí están así que bonitas de flores azules estas de aquí que bonitas las mariposas están súper chulas estas estas de aquí estas de aquí el osito ahí cocinero que gracioso que gracioso un osito cocinero la verdad que están súper chulas mira aquí con el paraguas porque está lloviendo aquí en mallorca pues esta kitty pega mira de aquí que bonitas así como romanas mira que bonitas estas estas de aquí que bonitas las yellow kitty aquí en un circulito luego estas de aquí con las con cinco coloritas estas de aquí con la cita y esta de aquí bueno nada estas han sido las pegatinas que me han llevado todas de hello kitty si voy viendo más pues iré pidiendo porque quiero hacer de este álbum que sea todo de la kitty porque me encanta la kitty ya lo sabéis y nada quiero hacer coleccion bueno nada chicas hasta aquí las completas de hoy espero que os hayan gustado y nada pondré los enlaces pues si los queréis comprar os quiero mucho encantada de de saludar a mi nueva suscriptora la verdad que estoy súper contenta el canal cada día tiene más suscriptores y estoy súper feliz y nada pues bienvenida a todo el mundo y a las que están suscritas también os quiero a todas sois todas súper maja las chicas de las uñas estoy súper contenta de este mundo hay chicas maravillosas y yo estoy feliz de la vida chicas que os queréis que diga estoy feliz de la vida de las chicas tan maravillosas que es que hay en el mundo de las uñas nada lo tenía que decir si no reviento bueno pues nada nos vemos chicas hasta en el próximo vídeo que quiero hacer un tag con mi madre para el día de la madre espero que os guste y ese creo que va a ser mi próximo vídeo hacer un tag con mi mamá para que conozcáis un poquito más a mi mamá y para que veáis lo que ella opina de mí pues nada nos vemos chicas hasta el próximo vídeo os quiero y cuidaros todas os quiero ¡Chao!